Y hoy vamos a recibir una visita muy especial en este informativo, nos lo cuenta el mismo. Hola amigos, soy Rafael y voy camino de la antena 3 para reunirme con Mónica y Matías, que tenemos una dieta allí. Nos vemos ahora mismo. Bueno, no os quiero enamorar, no os quiero enamorar, pero sé que os voy a enamorar. ¿Por qué? ¿Quién va a estar esta noche? Yo, yo, yo estaría. Así que no moverse de ahí, de antena 3. ¿Les vas a decir que va a ser una gran noche o no hacemos el chiste fácil? Va a ser la mejor noche, la más grande noche. Aquí en las noticias de antena 3 de fin de semana con Matías, Rafael y con todos los demás. Un beso. El nuevo trío. Desde luego, hablar de él es hablar de una de las figuras más incombustibles del panorama musical. Rafael, el incansable, viene a hablarnos de su gira 6.0. Eso significa, Rafael, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, Matías. Que llevas 60 años sobre los escenarios y no solo no has cansado a tu público, sino que es que eres muy querido. Bueno, afortunadamente, afortunadamente. Buenas noches, señores y señores, todos. Aquí estoy cumpliendo, ¿eh? Como te prometí, aquí estoy. Buenas noches a todos y ahora, pregúntame. Te pregunto que cómo se hace. Seguramente es esto que acabas de hacer. Seguramente es esto, porque siempre les tienes en cuenta. Me levanto por la mañana y ya estoy pensando que por la noche tengo que hacer un concierto. Y entonces ya estoy entregado al público desde que me levanto. Por y para el público, Matías. Sí. Fue muy valiente, ¿eh? Porque hace casi un año fue este el pionero, prácticamente el primero. Sí, el primer espectáculo que se dio. Que dio un concierto en directo en el Within Center. Dos días. Pues me trae muy buenos recuerdos, fantásticos, porque además el público se portó de maravilla, guardaron las distancias, fue todo maravilloso. Y toda la gira ha sido así, toda la gira que he hecho. Y yo grabé, en esos dos días que canté en el Within, grabamos un disco que salió ayer con todo lo que aconteció en esas dos noches. Es un disco de los mejores que yo he hecho, creo. Bueno, en vivo. Se llama Punto Cero en directo. 6.0, y de hecho, tienes tan buen recuerdo, con esos conciertos post-pandemia, podríamos decir, de vuelta a la normalidad, que vuelves el 16 y el 17 de diciembre, pero sigues todavía de gira en España unos días, y luego a finales de enero te vas a América. Es que de allí también tengo que cumplir los contratos que se dejaron de cumplir el año pasado, porque todo es muy bonito y eso, pero hay cosas que hay que cumplir porque la gente no puede perder sus negocios y eso. Tengo que ir, porque tiene gracia, porque tiene gracia y me enorgullece. Mis empresarios jamás quieren que yo les devuelva nada. Ellos quieren mi presencia. Ellos te esperan. Sí, cuando pueda ser. Pero ¿y no te fatiga? Siempre me dicen, niño, para ablandarme. Niño, cuando tú puedas, pero vienes. Aquí no se devuelve nada. A dar tus tres horitas de concierto, Matías. Pero ¿y no te presiona ver el calendario? No solamente tienes los de este año, sino los del año pasado. Es que no miro el calendario. No, para no asustarme. Pero en cuanto a fechas de compromisos... No, pero está todo muy bien encajado y mis tiempos de descanso. Si no, también en casa se enfadan. Hay que cumplir con mi familia también. Yo tengo todavía ganas de todo esto y voy a seguir. Y habrá cosas, Rafael, que te motiven. Por ejemplo, si escuchas esto... Ahí está. El tamborilero. Bueno, desde el tamborilero acá han pasado 50 años. 55. 55. 55, sí, sí. Pero no ha cambiado la letra. ¿Ha cambiado mucho ese Rafael de hace 55 años? No. Mucho no. Pero 55 años son muchos años. Pero vocalmente no. Es más, cuando me preguntan, que me preguntan bastante, ¿este alarde que estás haciendo este año es que anuncias algo? Y yo digo, no, ¿por qué? Por ejemplo, una retirada. ¿Retirarme? ¿Por qué? No se me habla. No, es que el día que yo me tenga que retirar, no me lo tiene que decir nadie. Me lo va a decir esta. Pero Matías... El día que yo no hable así y cante así, pues me lo van a decir. Eh, para. Así que entonces hablamos. Este día no ha llegado y yo creo que Matías, sonando esta canción... Sí, eh, bueno, a mí me encantaría. Y aquí en las puertas de la Navidad, ¿tú qué quieres? ¿Cantar a dúo? Yo quiero que le cantes. Duérmelo un poquito para agarrar el tono. Pasa, pasa aquí, por favor. Pasa aquí y canta a dúo, canta a dúo. Yo le puedo acompañar. Es que es la misma voz, ¿eh? Y no pasé lo más que un viejo tambor. Rapopon, pon, rapopon, pon, pon. ¿Era bien, mi voz? Este es el... ¿Este es Rafael? Sí, yo me quedo a verlo. Bueno, yo creo que he vivido un momento histórico de la televisión, si me lo permitís. Yo por fin he triunfado de cara a mi madre. Por fin, ¿eh? No me ha servido nada de lo anterior hasta hoy. Dos históricos de la música y de la televisión, así que yo creo que lo mejor es que os deje cantando, nos despedimos y hasta la semana que viene. ¿No tenemos nada más que añadir o poco más? Nada más, yo me quedo con Rafael. Yo, que gracias por la oportunidad y, señoras y señores, hasta el concierto que viene.